Música Bueno gente, estamos acá iniciando el recorrido hacia el dique Agüero No recuerdo bien el número de la ruta, pero recién dejamos la ruta 9 Para agarrar esta que nos lleva hacia Nogolí Según el cartel son 50 kilómetros Y bueno, la ruta promete, ya la habíamos hecho en auto Y es espectacular Así que bueno, pasamos por el dique Agüero Y después tenemos que pasar por el dique de Nogolí Así que quédense ahí, que este video les va a encantar Buenos días, ¿cómo andan? Acá estamos iniciando un nuevo video Esta vez les traemos este hermoso recorrido Aunque hemos buscado por todos lados el nombre, no lo hemos podido encontrar Así que quedará pendiente para más adelante Hemos consultado distintas fuentes de información Y en ninguno de ellos figura el nombre de la ruta Así que por ahora la vamos a nombrar como la ruta que une el dique de Agüero con el dique de Nogolí Al poco tiempo de haber iniciado este trayecto ya nos encontramos Aunque empezamos a subir rápidamente A lo largo de todo el recorrido Nos va a ir deslumbrando con su característica única que tiene este trayecto Acá en las sierras centrales de San Luis Como podrán ver ahí a la derecha veníamos por el camino Hicimos una gran U Y esto ya de a poquito está empezando a gustarnos Eso que recién comenzamos Y bueno, esto se nota que realmente es muy lindo, muy divertido Fíjense en ahí, tuvimos que parar para hacer esta hermosa toma Allá tenemos el lago Que forma el dique La vegetación es bastante baja Fíjense en aparentemente Algunos arbustos que están quemados Pero bueno, sigamos en marcha a ver que nos encontramos Acá hay unos animalitos en el camino Así que a tener mucho cuidado Y a seguir con precaución A pesar de que no anda mucha gente Son cerca de las 9, 9 y media de la mañana Hay que tener precaución Porque en una curva o en un descuido Podemos llegar a encontrar con alguien Sería muy desafortunado tener un accidente Fíjense acá Ahí les quiero mostrar Todo venía por allá arriba de la ruta Veníamos bajando ahí Llegamos hasta allá abajo Y ahí empezamos a subir de nuevo Hasta llegar acá al mirador Fíjense ahí está la morocha Y ahora volvemos a subir para allá O sea que es muy interesante esta ruta Lo que sí llama la atención Es el tema de los paisajes Que es lo impresionante que son Fíjense cómo sigue la ruta todo por allá Realmente hay que felicitar a las personas Que hicieron la traza de este recorrido Que se esmeraron para que uno tenga una muy buena experiencia Que se llama que eran las curvas, las subidas, las bajadas Que a la vez no son tan pronunciadas Y uno las puede ir disfrutando Manejando tranqui Nosotros venimos a 50, 60 Así que venimos realmente disfrutando de este recorrido Otra vez nos detuvimos a filmar este paisaje realmente impresionante Fíjense ahí lo que es Los cerros, todo Realmente espectacular Aprovechamos que no tenemos ni una nube Así que bueno el día se presta Está fresquito No hace mucho calor Hay un poquito de viento No sé si lo pueden apreciar ahí en los arbustos En algunos árboles Así que bueno Tranqui nomás A seguir disfrutando Y a ver que podemos mostrarles Para convencerlos de que vengan a hacer este camino Fíjense ahí las curvas que les decía hoy Realmente muy lindo Se está disfrutando un montón Como les decía anteriormente Fíjense ahora el paisaje está cambiando Ya se está poniendo cada vez más rocoso Ya los pastos están cediendo su lugar Y bueno realmente se está poniendo muy lindo esto Cambia un poquito el paisaje Pero se sigue disfrutando Como cuando arrancamos hoy temprano Acá ya empezamos a subir un poquito más Como ustedes están viendo Estamos pasando de un lado al otro En cualquier momento vamos a llegar a la cima Así que fíjense realmente hermoso este recorrido Ya saben si andan por acá No se olviden de venir a hacerlo Que está muy bueno Acá tuvimos que hacer otra parada Realmente muy lindos los paisajes Ustedes están apreciando ahí La diferencia tonalidad de la roca De más oscura más clara Y esa bien oscura que tenemos acá A la izquierda Seguimos marcha Y seguimos disfrutando de los paisajes que nos regala Este camino Esta ruta que no hemos podido adivinar su nombre Ni encontrarlo por ninguna parte Pero eso nos quita el hecho de que Estemos disfrutando de sus curvas De sus subidas De sus bajadas Y realmente yo que no soy un piloto experto Digamos Puedo disfrutar tranquilamente Si a ti Ya Estos tipos de lugares son los que me encanta circular en motos con los paredones a los costados uno es como que se está entrando a un lugar mágico aparte con la calidad de los paisajes que estamos teniendo por ahí uno peca de ser medio reiterativo pero a veces las palabras cuando uno las busca no las puede encontrar o no llega no puede expresar bien sus sentimientos así que bueno tratamos de hacer lo mejor posible de describirle lo que son los lugares que estamos viendo para que ustedes tengan el día mañana y la posibilidad de venir a verlo y saber con lo que se van a encontrar más o menos porque esto va cambiando continuamente así que tratamos de hacer el esfuerzo y ahora sí aparentemente ya estamos llegando a la parte más alta fíjense lo que son las formaciones de piedra uno si se pone a buscar encuentra distintas formas puede llegar a visualizar muchas cosas en este tipo de roca y de relieve que se encuentran al costado acá por donde vamos circulando miren gente espectacular esta ruta no recordaba que era tan linda la hizo una vez en auto pero en el sentido contrario de no volía a trapiche pero es impresionante ya quedó la morocha allá hay otro mirador miren lo que es esa formación realmente espectacular muy hermoso no se dan ni idea lo hermoso que esto allá en el fondo sale apenas alcanzan a apreciar 11 cerros pero estoy viendo que la cámara no pero miren lo que son estos paisajes realmente espectacular la ruta venía todo por allá dimos toda la vuelta increíble increíble esta ruta si tienen la oportunidad y andan acá por por trapiche por noveliz no se olviden de hacerla que está espectacular no se nos dio la buena Ahora con este hermoso paredón de frente, voy a aprovechar para preguntarles si ustedes ven algún tipo de forma ahí, algo que les llame la atención, porque realmente es muy lindo. Fíjense cómo pasa todo por ahí al costado. Increíble los paisajes. Realmente increíble. Uno ya se queda sin palabras. Por ahí tuvimos que editar un montón. Hay un montón de imágenes del recorrido que no van a salir por un tema de que, bueno, como ustedes saben, no me gusta hacer los vídeos muy largos. Ya demasiado, aunque me tienen que escuchar un rato para hacer esto que sea más tedioso, pero realmente es hermoso los paisajes. Fíjense ahí, como les comentaba hoy. Piedras blancas por un lado y piedras oscuras por el otro. Todo separado por la ruta. Realmente San Luis es impresionante. Tiene unos lugares un paisajes únicos. Acá tuvimos que realizar otra paradita. Realmente impresionantes los paisajes. En este caso ya nos encontramos descendiendo para el lado de Nuevo Alí. Así que bueno, a seguir en marcha que cada vez estamos más cerca de nuestro destino. Miren muchachos, realmente hermosa la ruta. Fíjense cómo va todo por ahí. Pega la vuelta. Después empiezo a bajar. Hace todo allá o allá. Viene por ahí. Y tenemos que salir allá. O ahí. La verdad que no importa porque se está disfrutando tanto esto. Ustedes no se dan una idea. Lo hermoso que es. Como le dije anteriormente, ya quedó la morucha. Yo le había hecho esta ruta en auto, pero no recordaba que era tan lindo así como para hacerlo en moto. Fue un acierto bastante afortunado el poder realizarla el día de hoy. Estamos a 11 de diciembre del 2023. 11 de diciembre del 2023. También queríamos comentarle que a partir de que empezamos a descender ahí del mirador donde estábamos hoy con anterioridad, hemos notado que la banquina se encuentra en un poco descuidado. En algunos tramos la vegetación llega casi hasta el borde de la ruta. Así que es un dato para tener en cuenta por si tienen que realizar alguna parada. Fijarse bien donde se van a detener y así, bueno, evitar una caída y que los demore en el viaje. Ahora ya cada vez nos encontramos más cerca de Novolí. Más cerca del dique. Así que bueno, en resumen, le podríamos comentar que este camino está muy bueno. Ideal para hacer en cualquier tipo de moto. Está totalmente faltado. Lo único a tener en cuenta serían los animales sueltos, como en este caso que estamos viendo acá a la izquierda. Y también el tema de las banquinas. Pero después por todo lo demás se puede realizar en cualquier tipo de moto, ya sea solo o acompañado. Y lo que sí es tener cuidado, como uno siempre les dice. Después de casi una horita y media o dos, hemos llegado al dique de Novolí, como ustedes lo están viendo ahí al fondo. Se puede apreciar que el agua está en un nivel bastante bajo. Hay que recordar que estamos en diciembre, en pleno verano. Así que bueno, esto no sé si sería normal o no. Habría que consultarlo con la gente del lugar. Lo que sí, el lugar es realmente hermoso e imponente. Así que bueno gente, hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar un comentario, dejar un like. Eso nos ayuda un montón a que YouTube pueda posicionar mejor nuestros videos y pueda llegar a más gente. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo video. ¡Gracias!